Hoy vamos a hablar de la caída. La caída que están sufriendo grandes productoras y plataformas de streaming como Netflix y Disney+, que en este último año han caído en picado, llegando incluso a reducir su valor en bolsa hasta un 50%. Es difícil contener el dicho go woke, go broke para que deje de resonar en mi cabeza cuando intento pensar en el porqué de este declive, pero vamos a intentar dejar la explicación fácil de lado y pasar a analizar qué ha ocurrido con estas productoras. En concreto me voy a centrar en Disney y es que puede que en estos últimos días ya os hayan llegado noticias de la posible compra de esta gran productora por parte de Apple. Por supuesto, estos solo son rumores, ya que nada se ha confirmado, pero lo que es innegable es que la compañía no está pasando por su mejor momento y si nos fijamos en su trayectoria a lo largo de los años, creo que podemos ser capaces de analizar por qué, comparando su pasado con su presente. Echemos la vista atrás a las obras más importantes y emblemáticas que Disney nos trajo, empezando por Blancanieves y Los Siete Nanitos en 1937. Más adelante, en la década de 1940, nos encontraremos con obras como Pinocho, Fantasía, Dumbo o incluso Bambi. En los 50, La Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan y La Dama y el Vagabundo, acabando la década con La Bella Durmiente. En los 60, Los 101 Dálmatas y El Libro de la Selva. En los 70, Robin Hood, una de mis preferidas cuando era chico, y Los Aristogatos, además de las aventuras de Winnie the Pooh. Los 80 empezaron con El Lobo y el Sabueso, y nos encontramos con La Sirenita en 1989, que marcaría el inicio de la Edad Dorada de Disney. En los 90, nos vamos a encontrar que Disney está en todo su apogeo. Vamos a tener a La Bella y la Bestia, Aladín, El Rey León, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Mulán y Tarzán. Todos ellos clásicos instantáneos una vez llegaban a la gran pantalla. Y si para acabar esta era no lo hizo con Tarzán, yo diría que tal vez con Atlantis en 2001. Aunque admito que más por preferencia personal que por otra cosa, porque tampoco tuvo tanta repercusión. Después de todo, en la primera década del siglo XXI, Disney no estuvo muy inspirada, y las grandes películas de animación provenían de Pixar, que empezó fuerte a los finales de los 90 con películas de animación de larga duración como Toy Story, y que siguió al alza entrando en los 2000, con películas como Monstruos S.A., Buscando a Nemo y Los Increíbles. Y aquí nos encontramos con el primer punto de inflexión en esta historia. Un acontecimiento que hará que Disney se recupere y vuelva al alza, pero que a su vez creará un peligroso precedente para lo que será el principio de la caída de la compañía. En el año 2006, Disney, que ya había apoyado financieramente películas de Pixar en el pasado, decidió dar el paso y comprar Pixar Studios. Con este estudio bajo su bandera, que aún tenía muchas ideas originales que mostrar, como veríamos durante los años posteriores con películas como Cars, Ratatouille, Wall-E, La increíble App, Brave o la fascinante Inside Out, y una tecnología de la que Disney carecía y que al parecer le inspiró, permitiéndole un resurgir de sus propias películas de animación, con obras como Enredados o Frozen, nos encontramos con una segunda, aunque breve, Edad de Oro. ¡Buenos tiempos! Disney salvada, y con ella la salvación del entretenimiento de animación, por siempre jamás. ¡Bansai! Lamentablemente, la historia no acaba aquí. Con la compra de Pixar, cualquiera diría que los ejecutivos de Disney llegaron a una poderosa realización. Si no tienes ideas, aprópiate de otros estudios que sí que las tengan. Así, en 2009, Marvel Cinematic Universe es comprada por Disney por 4 billones de dólares. Y aprovechando que van a dejar de centrarse en la animación con esta compra y diversificar en serio su porfolio al live-action, pues ya había habido otros incursiones con películas como Mary Poppins o Piratas del Caribe en 2006, en el año 2010 tendremos el exitoso remake de Alicia en el País de las Maravillas, dirigida por Tim Burton en live-action, seguida dos años después, en 2012, por la compra de otra gran productora más, Lucasfilms. Más películas de Star Wars, más presupuesto para las películas de nuestros superhéroes preferidos, pelis de animación, lo tienen todo. ¿Alcanzaremos el paraíso? Ojalá hubiese sido así, pero en 2015 hubo dos películas que me hicieron saltar algunas alarmas. Y no es hasta ahora que me di cuenta de que aquí es cuando, para mí, realmente se empezaron a torcer las cosas. Estas películas fueron el live-action de Cenicienta, que empecé con ilusión y con la que acabé dormido, y Star Wars, el despertar de la fuerza, que me hizo salir indignado del cine pensando que había visto una versión cutre de una nueva esperanza pero 30 años después. En retrospectiva, creo que a estas alturas Disney Studios había aprendido dos peligrosas lecciones y quería dirigir su nueva macroestructura en una dirección concreta. La primera lección, con la compra de Pixar. Mejor comprar estudios con ideas y obras a la alza que enfocarte demasiado en desarrollar tus propias ideas. La segunda, con el éxito de Alicia en las maravillas, ¿para qué crear nuevas historias cuando tenemos un montón de material preparado para ser reciclado? Que nos puede durar durante más de una década y dar beneficios rápidos. Y no solo eso, combinando ambos puntos, ahora tenemos material también de Marvel y de Star Wars que podemos explotar. A esto se le suma que a pesar de tener tres nuevos estudios llenos de talento, Disney parecía tener claro que quería dejar su huella y marcar la dirección y el foco que todas las obras bajo su paraguas se iban a llevar, independientemente del estudio del que procediesen. El rumbo estaba claro, la era de las ideas ha acabado, es hora de recolectar los beneficios. Remakes, precuelas y secuelas, es vuestro momento de brillar. Sí, el ataque de los clones de Disney pero en muchos casos peor, definitivamente peores que las obras originales. Gracias a Dios, Marvel ya tenía una hoja de ruta y muchos cómics aún por adaptar. Star Wars, por otra parte, tiene mucho material más allá de las seis películas que todos conocemos, pero con poca fama, así que tocó hacer secuelas, precuelas y series. Y por supuesto no se molestaron demasiado en invertir en la parte creativa. Todas ellas estaban estrechamente relacionadas con las películas de George Lucas. Secuelas de la saga de Skywalker, totalmente cerrada con el capítulo 6 y aún así quisieron abrir y alargar esta saga quitándole el sentido a la conclusión que nos daba el retorno del Jedi. Spin-offs, como precuelas de esta misma saga, como Han Solo o Rogue One. Y series con el mismo propósito, como B-1 o Boba Fett. Y mientras tanto, Disney y Pixar se centró en sacar live-action remakes a partir de este momento, con muy aisladas notables excepciones como la magnífica Coco, gracias a Pixar otra vez, y tal vez Soul o Encanto. La verdad es que no acabo de equipararlas con obras como La Sirenita o la propia Coco. Bueno, Elf, pero no está tan mal. Mientras saquen buenos remakes, secuelas y precuelas, aún podremos disfrutar y mucha gente irá al cine. Los más jóvenes podrán ver una nueva versión de las historias que nosotros veíamos de niños. Y los adultos podremos recordar con nostalgia las obras originales y pasar un buen rato. Ojalá fuese así, queridos amigos. Pero lamentablemente, al centrarse más en hacer copias de las originales para hacer dinero rápido, se perdió con ello no solo el espíritu creativo de la compañía, sino la autenticidad en estas nuevas producciones que sí poseían estas obras originales. Además, ya estamos en 2015, y Hollywood ha llegado a otra realización por su cuenta. Es hora de impulsar el mensaje en todas las obras de entretenimiento. Esto quiere decir que todos estos remakes no pueden ser adaptaciones fieles al material original. Hay que reinterpretarlos para el mundo en el que vivimos e introducir algún mensaje de la ideología de moda de una manera poco sutil para que quede bien claro al espectador. Mientras que cada uno de los clásicos de Disney enfocaba sus energías en contar una historia entretenida que transmitiese una serie de valores como lo hacían los cuentos del pasado de los que provienen, estas producciones modernas se centran en apelar a nuestra nostalgia copiando o acercándose a las obras que las precedían en el relato pero no en espíritu, pues su otro foco de atención es adaptarlas a nuestros días introduciendo ideología barata. Todo ello me lleva al tercer punto y más importante a mi parecer, los personajes que Disney nos presenta, los nuevos modelos a seguir, reinventados en su mayor parte para esta audiencia moderna del mundo en el que vivimos, dirigidos a los niños, niñas y jóvenes de hoy en día. Lo que más importa de los personajes en estas nuevas producciones no es lo que hacen o cómo crecen y se desarrollan en sus historias, sino con lo que nacen, sus características superficiales e innatas. De este modo se empieza a recalcar la importancia del sexo que nuestro protagonista tiene al nacer o su color de piel por encima de su carácter. Nuestras nuevas protagonistas femeninas, por ejemplo, se alejan cada vez más de las que conocíamos. Y es que mucho se ha hablado de que Disney ha convencido a las mujeres durante generaciones de que son damiselas en apuro que necesitan de un hombre para que las rescate. No sé qué películas han visto. Está bien, con la Blancanieves de los 30 puede pasar eso. Pero ¿me vais a decir que personajes como la Sirenita, Bella, Mulán, Jasmine o Jane no son personajes fabulosos con un montón de cualidades encomiables y dignas a aspirar independientemente de nuestro género? Son mujeres valerosas que toman el control de sus vidas y responsabilidad por sus acciones. Con determinación y compasión, siendo una fuente de inspiración para el resto de personajes de sus historias y de los propios espectadores. Aunque parezca mentira, incluso haciendo remakes han sido capaces de cambiar a estos personajes de maneras más o menos sutiles. Por ejemplo, Jasmine pasa de ser una mujer que quiere decidir sobre su propio futuro para ser libre a tener como principal objetivo el tomar el poder. No de un modo desinteresado y por el bien de su pueblo, como me hubiese gustado, y vemos en otras historias, sino por motivos más egoístas, cosa que no hubiese esperado de la Jasmine original. Pero el ejemplo más claro es el de Mulán. De una joven a la que vimos cómo lo daba todo de sí para aprender y mejorar, haciéndonos animarla y alegrarnos con ella a medida que pule sus habilidades, pasamos a tener una niña prodigio. En este caso, la heroína nace con habilidades increíbles. Los valores del trabajo y el esfuerzo y cómo se ven recompensados que reflejaba la película original desaparecen por completo. Y solo nos queda una niña prodigio que tiene que poner a todos en su lugar para que se den cuenta de lo increíble que es. Algo parecido ocurre con Rey, otro personaje que intenté que me gustara y que vi con atención en cada película de Star Wars. Pero por mucho que pusiese de mi parte, no conseguí llegar a empatizar con ella. Es un personaje demasiado perfecto, demasiado plano. Sabe hacerlo todo por habilidad innata desde un principio y lo que no sabe lo aprende en un santiamén, convirtiéndose en la Jedi más poderosa que hemos visto hasta la fecha sin derramar una sola gota de sudor. Al menos, gracias a Dios, no le pusieron la actitud de Galadriel en los anillos de poder. En lo que respecta al mensaje woke que tanto intentan impulsar dando cualidades innatas a personajes femeninos sin defectos o cambiando el color de piel de personajes clásicos, estos cambios siempre van unidos con una campaña de marketing, abanderando las causas del feminismo o contra el racismo, que avisa a futuras opiniones críticas de la película la que les puede caer si dicen algo malo de la misma. Pero si os fijáis, en todas las ocasiones en las que han hecho algo así, tratan estos temas de una manera increíblemente superficial. Es casi una burla con ánimo de generar debate y publicidad. En una actitud hipócrita que fomenta el conflicto y desvía la atención de la calidad de la obra en sí. ¿Acaso algunas de estas producciones modernas de Disney os ha hecho reflexionar sobre estos problemas como lo hacían las originales? Véase Pocahontas o La Sirenita, a ver qué hacen con el remake. U otras películas que no son de Disney pero que sí toman muy en serio estos temas, como American History X o El Libro Verde. Quiero creer que a la mayoría de nosotros no nos gusta que estas obras de entretenimiento traten a sus personajes y las ideas que quieren transmitir contengan el mensaje que contengan con tanta superficialidad. Que donde antes había valores que se transmitían con sinceridad y autenticidad, ahora tengamos eslogans hipócritas. Y que esta ha sido la razón por la pérdida de audiencia de Disney y la caída en el valor de la compañía. Lo que está claro es que con todo lo que Disney ha acaparado, Pixar, Marvel o Star Wars, parece que la compañía ha intentado tomar el timón y controlar todos estos estudios, anclando su capacidad creativa y ahogando las esperanzas de que proyectos originales puedan salirse del curso que han marcado. ¿Tendremos que esperar a que un nuevo estudio como fue Pixar o Lucasfilm emerja entre los escombros del Hollywood moderno para tener nuevos clásicos en nuestras pantallas? ¿O alguna de estas grandes productoras tendrá la capacidad, si no de cambiar el curso por completo, por lo menos de dejar libre a alguno de sus equipos creativos para que emprendan su propio rumbo sin estar atados a una línea de pensamiento única? No sé en cuál de estas dos opciones poner esperanza o si me sorprenderán con una tercera, pero ¿qué opináis vosotros? Decídmelo en los comentarios y no olvidéis dar al like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para más contenido y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino.